todo el estudio, miren lo que es esto una fiesta, miren lo que es esto, la gente, miren lo que es esto un país tropical en carnaval Carnaval, carnal, carnal, el Zambanez con la rama de Tureza. ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Me dijiste el gordo qué? ¿Qué dijo? Ay, no lo escuche, Montes. Lorena. Calle El Decorado. ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? Es una fiesta. Esto es una fiesta. Sinceramente. Mirá, tenemos al Pacu. Pacu. Bien metida. Te sacaron de allá arriba. Caíste. Caíste de las alturas. Mirá vos. Mirá vos. ¿Cómo caíste acá en el pozo, como todos? En el pozo. ¿Viste? Dice, ah, que no te saluda cuando estás allá arriba. Pasa y, ah, que dice, no, porque soy director, que soy director. Mirá cómo terminaste. Acá. ¿Andan bien? ¿Qué pasa, Montes? Todo bien. ¿Está risueño, Montes? ¿Se colgó el disco duro? ¿Se colgó el disco duro? ¿Está risueño, Montes? ¿Le pasa algo? No, no me pasa nada. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que vivo enamorado tuyo. ¿Ah? ¿Con todo? Pero, Montes, se le va a terminar cuando venga Pampita. Ya veo que usted va a cambiar así. Va a cambiar radicalmente. Opa, está celosa. Pobrecita. Estoy celosa. Pobrecita. Pobrecita. Mucha foto con Pampita. Pobrecita Pampita, al lado del cubo. No, no, no. La veo que... Muy flaquita. Muy flaquita. No me va, no me va. Bueno. Bueno. Sí, señor. Feliz día. Porque hoy es el día internacional de los osos polares. ¿Eh? Un feliz día para todos nuestros queridos osos polares. Pero en la selva justo capaz que no. No, no, no. En la selva no. ¿Qué va a ser? Algo había que meter de animales. Feliz día, Montes, bien. Feliz día, osos polares. Yo me siento un oso polar. ¿Eh? Realmente. Yo me siento un oso polar. ¿Se autoidentifica como un oso polar? Si tuviera que identificar un animal, sería un oso polar. ¿Por qué? No sé, ¿será porque están en vía de extinción? No sé. No, pero están en vía de extinción, sabía. Ay, pobrecito. Yo tengo dos tapados de oso polar. Ay, no, no. No, de polar. Perdón. Ah. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Me equivoqué. Lo voy a decir porque es muy bueno y hay compañeros que a veces les toca un día y a veces les toca otro día a la mañana, entonces el chiste está muy bueno. A ver. ¿Ustedes sabrían que los osos polares nunca sienten frío? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los osos bipolares, sí. A veces sienten frío, a veces sienten frío. Bueno. ¿Es verdad que lo hicimos? Estaba bueno. Es muy buena. ¿Es real? Es que para hacerlo dos veces, es más, se los hago de nuevo. No, no, no. No hay necesidad. Lo entendieron, lo entendieron. No hay necesidad. Lo entendieron todos. Ese me lo descuentan después de la cuenta del mes. Repetido, me dice Lorena. Bueno, señores, hoy es el día mundial también de la esterilización animal. Bueno. ¿Eh? ¿Y todavía lo festejan? ¿Todavía lo festejan? ¿Cómo va a estar bien? ¿A vos te gustaría? Yo a mis animales no los... ¿Qué? Que se reproduzcan. No, no, no. Esa es la naturaleza humana que Dios nos dio. No, mire lo que pasa con los perros en Uruguay. ¿Qué pasó con los perros en Uruguay? Claro, porque no están castrados y... Ah, y se repulsifican. Ah, no, hay mucho abandono. Y no dan abasto los refugios, tanto de perros como de gatos, ¿no? Bueno, pónganle un preservativo, pero no... No. Ah, no. No, yo tengo mi prima, ¿lo sabían? Yo les comenté. Hay que darle charla. Que yo tengo mi prima que se dedica a esto, esteriliza animales, esteriliza animales, sobre todo machos, mi prima. Es muy buena. Capa, capa. Muy buena, excelente. Ah, pensaste que me iba a ir al carajo, ¿viste que no me tenés conmigo? Excelente, excelente. Una vida de... Yo pensé que venía mal, Juan. No, ¿cómo va a venir mal? Viene bien, viene bien, viene todo bien. Es más, les voy a contar que se sumó otra actuación. No, ¿en serio, Montes? No, no, es impresionante lo que está pasando. No da abasto. No doy abasto. El 6 de marzo, ¿cómo la saqué? De la galera. El 6 de marzo en Top Pizza, en Pinamar. El 13 de marzo en Don Bigote, en El Prado. El 14 de marzo, Salas Cantegril, de Punta del Este. Salas Cantegril, de Punta del Este. Imaginen yo, entrando ahí, la gente... Y yo... Tocándome. Cómo se nota que no hizo carnaval este año. Y el 15 de marzo en Solo Cabana, La Ciudad Vieja, que empiezan a hacer humor. O sea, que mete tres al hilo. Bueno, eso es de todos los días para mí. 13, 14, 15. ¿Vio? ¿Vio? Bueno, vamos arriba. Seguimos con la política. La política siempre está de acuerdo. La política siempre está de acuerdo. ¡Vuelga el poco con el perro como la calma y el viento! Siempre está de acuerdo sobre la guerra a toda hora. Están de acuerdo, señores, cuando los míos tú lloran. Bien, bien. Andrade, el Boca Andrade, pidió que la interna del Frente Amplio no sea una carnicería, ¿no? El senador comunista Andrade opinó que Mujica podría haber dicho de otra forma lo que dijo de Carolina Cose y su llegada al interior. ¿Se acuerdan que dijo que en el interior no la bancaban? No, pero si lo dice de otra forma no sería Mujica. Por eso. Pero Andrade dice, ay, lo podría haber dicho de otra forma. No jodas con la forma. Andrade, el que tiene Boca se equivoca. Y acá el único Boca, yo bobo. Después siguió Andrade, dice, creo que tenemos mucho más riesgo si transformamos la interna en una carnicería, advirtió el dirigente. Más que una carnicería, papá. La interna del Frente es una ferretería. Porque tenemos cada clavo remachado. Siempre rinde, siempre rinde, Pepe. Bueno, acá tengo un acertijo para todo el equipo y para la gente que está en casa también. A ver, qué lindo. Porque la calle Pou estaba en el carnaval de Melo. Esta noticia tiene unos días. No. Antes que me lo diga, diga. Una semanita atrás, por lo menos. Pero le pregunté, un tiktoker. Ah, sí. ¿Ubican cuáles son los tiktokers? Sí, sí. Los que no laburan, eso que hacen cosas. No, no. ¿Cómo no laburan? No, ¿cómo no laburan? Es una broma. Le preguntó cuál era la canción del verano. Laburan más que nosotros. Como nosotros, Spiderman. ¿Cómo se llaman los otros? ¿Eh? Ah, Influencer. Influencer. ¿Qué? ¿Es Spiderman? Es Spiderman. Ah, llegó. El Influencer se tiene media hora en el VPS. Pero ni media hora, Cholito. No es como nosotros que hacemos este trabajo, que está difícil. Bueno, la calle Pou se sumó. ¿Cómo era, Luciana? Le preguntaron cuál era la canción del verano. ¿Eso es? Exactamente. Vino el tiktoker y le hizo la pregunta y la calle le dijo, ¿me agarrás siempre? Viste que lo agarran, sí. Y bueno, ahí le preguntó cuál es la canción del verano. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué contestó el presidente de la República? ¿Cuál es la canción del verano? ¿Cuál? Pase a saludar. Pase a saludar. Pase a saludar. No, no, esa no hay ninguna canción. Bueno, pero capaz que se está haciendo. ¿Eh? Carlos. No digas eso, Carlos. ¿Eh? Yo me digas que es un Carlos también de segundo nombre. ¿Qué canción fue la canción del verano? Yo sé, lo que pasa es que lo escuché a seco al disco, no, no vale. Ah, no vale. Ah, bueno. La morocha. Para sacar la morocha. Y ahí estaba nuestro también de la coalición y le preguntó a todos, ¿no? Le pidió que la cante un poquito. Le preguntó que... Ah, y no la cantó, ¿no? No, no la cantó. Arrugate, Luisita, ve ahí. ¿Será que en la vida de Luisito hay una morocha por ahí? No sé si morocha, pero una canosa dicen que hay. Muy bien. Son todos chistes. No, no, no. No tiene nada que ver. ¿Qué fue? ¿No? Trabajaron en equipo. Sí, sí, fue en equipo. Sí, es que... No, esto si lo planean no sale también. No, no, no. No, si no lo traen de nada no sale. Si a Cuca se lo hubiera dado planeado no hubiera salido, quedate tranquilo. Si a Cuca se lo hubiera dado... ¿A qué hora lo dijo? ¿A qué hora lo dijo? ¿Cuánto es el momento? Estaba así como loca. A ver cuándo lo decía. Y también le preguntaron a Heber, que estaba también, ¿cuál era el tema del verano y cuál dijo? ¿Cuál? El de las carteras. Bueno, ¿que alguien saca a bailar a la morocha? ¿Es el tema del verano o no es el tema del verano? Después le preguntaron a Puglia, que también estaba. Ay, sí. Ay, que saquenla a bailar a la morocha. Pobre morocha, saquenla. Le preguntaron a Bianchi, que estaba ahí también. Ay, ¿qué dijo? Perdón. ¿Qué morocha, Luis? ¿Y la rubia? No sé a quién más le preguntaron, pero a Manini, imagínate. A Julio María, que hoy estuvo acá. Hoy Julio María... Estuvo acá. ¿Qué maestro? ¿Se lo cruzó? No, no, esta vez no. Siempre vengo a saludarlo y conversamos un rato. Él fue el que me enseñó una cosa muy importante de la vida. Nos fuimos a sacar una foto y me dijo, no, 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 me agarró el chileo. De abajo no, que me sale la papada. No me diga, no me diga que va a bebootear Sanguinetti. Qué tremendo. Un fenómeno. Bueno, el sexo, atención, vamos a... Caminando, se aprende la vida. Caminando, no se sabe lo que sea. Caminando, el sexo es igual o mejor que caminar según un estudio. Igual. No se precisa mucho estudio para saber qué más lindo es el sexo que salía a caminar. No, no. Pero una cosa que sea más lindo, otra cosa que acá dice mejor. Mejor. Como que mejora. Vamos a ver por qué. Ah, en cuanto a... Mejora la calidad de vida. ¿Cardiovascularmente hablando? ¿Qué, Monta? Claro. Déjame fijar después. vamos a... Dice, una investigación de la Universidad de Quebec concluyó que practicar el sexo fortalece el corazón, el sistema circulatorio y reduce el riesgo de mortalidad por una enfermedad cardiovascular. Así que yo me moriré de cualquier otra cosa de cardiovascular esto. No, porque yo sexo, imagínate, soy una fuente. ¿Entendés? Me moriré como Julio Río. ¿No vieron a Julio Río lo que dijo? Ah, sí. Que casi se muere porque comió... Dijo, yo desayuno dos galletas al agua. Dijo. Esas chiquitas. Y se ahogó. Entonces comí una galleta y me quedó trancada acá y vi el final. Y dijo... Claro, se ahogó, pobre horrible lo que pasó. Y entonces quedó ahí... Era el agua. Vio el final porque vi una galletita al agua, se le trancó. Y dijo, la única esperanza, pensó para adentro, porque no podía hablar, lógicamente, es pensar que es una galletita. Sí, que en algún momento con la saliva se va a romper. Dicho y hecho. Se rompió y me salvé. Dijo, pero ¿saben por qué hay que tener dignidad hasta para morir? Dijo, ¿saben lo que es que entre la familia de uno, tu hijo, tu familia y tu padre se haya muerto por atragantado con una galletita al agua? Tan Julio Río que doble. Moré de risa. Es horrible, ¿no? Claro, moríte en otra cosa, algo más, cabiste un avión, yo qué sé, pero... Ya con una galletita la agua tiene que ser el rey. Aparte cuando la cuenta dice Julio, yo me dije a mí mismo dignidad, dignidad, respirá, no te podés morir por una galletita. Es un crack. Bueno, así que... Ah, miren esto qué importante también para practicar, Marianita, tú. Practicar el sexo fortaleza... Ah, no, eso ya lo leí. El ejercicio que se practica durante un coito de 20 minutos que se practica durante un coito de 20 minutos equivale a caminar algo más de un kilómetro y medio. Nada más, no es nada, no es nada un kilómetro. Pensé que era mucho más. No es nada un kilómetro. Pensé que me iba a decir correr una maratón. ¿Y qué te parece? Bueno, Coca-Cola, una maratón, Coca, pará, un kilómetro y medio y se lo pará. Depende el entecer de los 20 minutos, Coca. ¿20 minutos con un kilómetro? No es nada. ¿Un kilómetro lo hacés en cuánto? ¿En nueve minutos caminando? ¿Ocho minutos? ¿No es lo mismo que un kilómetro? Un kilómetro y medio. Son 15 cuadras por los 20 minutos de sexo. Marta, si es por eso vos conmigo cada vez que lo hacés te vas a esta bella unión, Marta. Ponete el desamillema por hoy. Qué tremendo.